No, pues si está cabrón el asunto Mira, chequense la tableta esta de fusibles Fusiblera Pues, para empezar, pues es la original Pero, pues es una desgracia, vean Ya todo madreado ¿Qué rollo, raza? ¿Qué tranza? ¿Cómo andan? Otro videíto Aquí en el canal Gracias por el apoyo una vez más Suscríbanse, denle like y comenten Recuerden que por lo regular siempre contesto sus comentarios Bueno, este videíto Será una continuación del video del Carmen Guía Rojo Del tremendo Iván, de nuestro compito Iván Como les comenté, venía por unos detalles Unas cuestiones Y pues, de esas cuestiones Terminó al siguiente, siguiente nivel De lo que sería, pues arreglarle detalles ¿No? O sea, de unos detallototes Aquí en este video les voy a explicar Cómo va el proceso Que le hemos hecho hasta ahorita Para que se den cuenta Que en ocasiones Cuando uno de nuestros clientes O cualquier persona que se arrime aquí al taller Viene y nos comenta Ya sabes que traigo esta bronca en el carro Traigo esto Hace esto Ok, perfecto Tráelo Lo trae el carro Y ya que nosotros lo empezamos a inspeccionar Y nos damos cuenta de tantos y tantos detalles Se le dice al cliente Y el cliente ya decide Qué onda En este caso Iván pues es un muy muy buen cliente En el aspecto de que Él nos dice lo que ustedes le vean mal Corríjalo O háganlo como sea No hay ningún problema Excelente Entonces En este video vamos a echarle un ojo A este asunto de su carmanguía Que si trae Mucho desmadre Como recordarán Pues ahí está el carmanguía Ya lo pusimos en torres Ya lo levantamos Ya está en el aire Acá de enfrente Y de atrás Le quitamos esta rueda Porque de este lado Recuerden que está el arrancador Y se tiene que desarmar ahí El tema eléctrico Porque les digo Porque pues de De haberlo traído el carro Para simple y sencillamente Arreglarle uno que otro detalle Pues resulta que el arnés eléctrico Aparte de ser el original Traía un desmadre Un desmadre la neta Entonces pues se le comentó Al tremendo Iván Y dijo Quítenle todo a la chingada Y háganlo nuevo Cierro por la Main Street Ah pues adelante Aquí pues ya Adiós al todo El arnés eléctrico original Adiós Todo 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 Fuera guantera Tanque de la gasolina Mangueras Todos los marcadores Reloj Velocímetro Gasolina Todos los Los switches Fusibler Todo se quitó Trae una Una corneta aquí Como de troque Como del General Lee Todo se le quitó Todo lo eléctrico Y la verdad Si era un Desmadre Chéquense No mames Ve nomás Deja pongo la Aquí para que se vea mejor Imagínense Esta bomba de tiempo En sus carros Mira Puro cable Ya recalentado Un desmadre Imagínense Imagínense eso En su carro Esto es una bomba De tiempo Carnales La neta Es un desmadre Chéquense No, 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 no Vean nomás Miren Miren Oye Eso es poquito Acá hay más Watch Más Aquí está El arnés eléctrico Principal Que ya es un desmadre Pero Fíjense Al parecer Ya lo habían hecho En alguna ocasión Pero pues es No, 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 no Vean Todo pintado No, no, no Es un desmadre Más arnés eléctrico Acá adelante Digo adelante En la cabina Pues ya marcadores Y de hecho Pues trae muchos accesorios Pues este creo que es Para el epicentro Del sonido Aquí un centro de carga Trae unos con micrófono Allá porque trae alarma Y luego trae Estos amplificadores Sotes Creo que ese es el epicentro Trae buen sonido Ahora vamos para atrás Acá pues ya se Ya se quitó también El arnés eléctrico De la parte de atrás Y pues Tarán También se bajó el motor Porque trae varios detalles Ahí trae un respirador Que también lo vamos a poner En otra posición Y lo vamos a quitar Para limpiarlo Porque ya está lleno De aceite Pero el arnés Fuera Todo fuera Fuera, fuera, fuera Ya no tiene nada Por la parte de atrás Y acá están Pues lo que son Los accesorios Que trae aquí Los focos Con unas bases Que ya están Para llorar Ya no sirven Para nada La neta Pues todos los Miren Relays Conectores Todo super viejito Trae un desmadre Pues la fusiblera Aquí está el velocímetro Que también pues se van a Se va a desarmar Para darle una chinga Aquí está el El reloj Marcador de gasolina Todo eléctrico La alarma Que trae un desmadre La neta Nosotros somos enemigos De estas madres De las alarmas La neta Mil veces preferible Ponerle un switch Cortacorriente Que estas madres Y más cuando es un carro Que casi no se va a usar El cortacorriente Es la mejor opción Trae leds Luces leds Pero como les digo Aquí las bases Están hechas Un desmadre Es un reverendo Desmadre Aquí el asunto Entonces ya se desarmó Como les digo De este lado Está el arrancador Aquí el arranque Entonces ahí también Se le tiene que quitar Toda la instalación eléctrica Aquí está el motor No recuerdo Si Iván dijo Que es 1776 O 1835 Pero si trae Si trae varios detalles La polea Está tirando Un chinguero De aceite Y acá atrás También De la parte Del retén También trae Un desmadre Y esta es la tolva Con este alternador Este alternador Es original Bosch Significa Que es de 55 amperes Pero trae varios detalles La barra Está chueca La barra De aquí Está chueca Y aquí lo podemos ver En la En la polea Si se fijan Está toda Marcada Porque la polea Andaba haciendo esto Así 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 Todo ese desmadre Que tiene Entonces Ese alternador Definitivamente No sirve Pero lo más interesante De que no sirve Ese alternador Pues es la cuestión De que Esos alternadores Originales Son de 55 amperes Y que pasa Traes tu bochito Traes tu carmagia Traes tu combi Traes tu alternador Original De 55 amperes Bien bajito Le pones Un chingo De accesorios Le pones Focos Neblineros De esas madres Y para acabarla Le subes Como dos toneladas De sonido Amplis Apicentro No Esos alternadores Son muy poca cosa Para instalar sonido La neta Es muy muy poquito Entonces Ahí traemos Una bronca Grande Ya le comentamos Aquí a Iván Entonces Muy probablemente Se la pone Un alternador Chingón Para que ahora Si pueda Todos los accesorios Que trae en su carro Porque esa es una bronca Muy grande Siempre que ustedes Pretendan ponerle Buen sonido A su carro Lo primero Lo principal La prioridad Es usar un alternador Chingón Chingón Para que Para que Genere bastante Electricidad Para que Igual esté cargando La batería Igual mantenga El sonido A todo lo que da Porque pues Si desde ahí Ya está valiendo Madre el asunto Pues imagínense Esa es Esa es la cuestión Con el tema De la raza Que trae sonido Y eso A veces es en lo último Que se preocupa En un pinche alternador Chingón Y es lo principal La neta Bueno Sigamos Aquí en el tema De la transmisión Pues la neta Pues es la transmisión Original de IRS Que tiene Valeros Este Karmanguía Es a 70 Pero pues Vemos que En la vida Nunca le han hecho Nada acá atrás Nunca Entonces vamos a ver Que procede Con chanza Y Arreglemos El tema De las botas O a ver Que más le hacemos Pero eso ya se lo Ya se lo comentaremos Al tremendo Iván Acá enfrente Fíjense que Yo he manejado El Karmanguía Este Y la neta El freno Pues digo La historia Ya se la saben Cilindro maestro doble Como trajo El sistema Original Verdad De estos años Obviamente Ese cilindro maestro Se ve que Pues ya fue a la guerra Ya tiene un chingo Y aquí viene el tema Que a nosotros nos gusta Hablando de la limpieza De la estética Porque por ejemplo Toda esta área Se va a lavarnos Se le va a pegar una lavada Para que quede nuevecito Todo bonito Pero le vamos a comentar A Iván Que Hagamos la conversión Que a nosotros nos gusta El cilindro maestro De más capacidad Y con el depósito aquí Para eliminar Estas Espantosas Mangueras Que lo único que hacen Es desmadrarse Y echar a perder Toda la pintura De aquí De esa manera Eliminas Todas esas chingaderas Y frena más cabrón La neta La neta Aunque mucha raza Diga que estamos bien Pendejo Que estoy bien pendejo Que porque no se purgar Un cilindro maestro Que bla bla Si hombre Nosotros vamos a hacerle Ese sistema Y vas a ver Cómo va a frenar Hasta va a decir Iván Ay cabrón Ahora si frena chingón Pues por qué Porque lo hará Frenará chingón Cómo la ven Entonces vamos a Comentarle también Ese tema Para que se vea Todavía más limpio Ahí la parte De enfrente Cómo la ven raza Bueno pues eso Eso es el avance Son los avances En el asunto Aquí el de Carmen Guía El tremendo Iván Ahí les vamos a ir Poniendo más En nuestros muros De Facebook Tanto en el mío Como el de mi canal El Duffy Ahí para cuando Empiece ya El tema eléctrico Acuérdense que Duffy Works Duffy Wire Works Es el mero mero Aquí para los arneces Si tú tienes un problema Con torrense eléctrico O quieres reemplazarlo Como gustes Cáele aquí con nosotros La neta Aquí vas a tener Un trabajo Como se debe De primera calidad La neta Algo fine Cero fallas Ustedes van a ir viendo Cómo va a ir quedando Este carro Para que eso Una idea Para que se den Una idea Bueno raza No quiero Despedirme de este video Sin los saluditos Así que Espéreme tantito Voy a ir a agarrar La hoja Donde los anote Ahora sí raza Aquí tengo los saludos Recuerden que los tengo Que apuntar Porque pues ni modo Que esté viendo Acá el teléfono Y haciendo un desmare Bueno ahí le van Los saludos raza Un saludo Primeramente Bien Bien especial La neta Para mi compa Mi compa De muchos años El tremendo Machín El Machín De Tijuana Maestro Maestro Un saludo Para ti Maestro La neta Aprecio mucho Tu amistad Y ya sabes Acá andamos Acá A la orden Para lo que se necesite Un saludo Y un abrazo Grande Para ti también Machín La neta Machín Rin Y también Un saludo Bien Bien grande Para mi compita Chuy Mi Chuy Macías De allá de Volks House Que la neta También se deja Ken Gore Unos jales Bien perros Aquí les voy a poner Su La página Digamos Principal de su canal Aquí Estén Aquí Aquí les voy a poner La imagen De su canal Vayan Regístrense Denle like Suscríbanse La neta Y comente Le sube videos Videos muy buenos Ahí también Para que lo apoyemos A mi Chuy Macías De Volks House Al tremendo Al tremendo Pato Es el Pato De la clica De los trampas De aquí De Chicali La neta Me dio mucho gusto Verte el otro día Pato De este Un buen cotorreo Ahí Cotorreos Ya Ya de adultos La neta Me dio mucho gusto Verte Pato Ahí está Sus saludos Te mando Un abrazo Carnal A mi Goldo Que ya me regañó Que no le mando Saludos Y está muy triste Marquini Marquini Hurtado El tremendo Marco Hurtado De allá De Morelia Que también Tiene su taller La neta De aquellas Mijo Que chingón La verdad Que ha sido Para arriba Macizo Sin pararle Marquini Hurtado Te mando Un abrazo Mijo La neta De verdad Espero vernos pronto Ya tengo ganas De volver para allá Para Michoacán Para Morelia Para Lázaro Cárdenas Saludos también Para los hermanos Andrade Mi Dani Dani Andrade Te mando un abrazo A ti también Carnal La neta Y a toda la raza Allá de Morelia Y no voy a descansar Hasta conocer al chachi La neta El chachi me cae bien Así que Cuando vuelva a Morelia Es imperdible Una visita a su taller Por allá vamos a andar Espero Saludos para toda la raza De Morelia Toda la raza De Michoacán Un saludo también Grande para Fabiancito Dieciocho Fabiancito dieciocho Un abrazo para ti Carnal También para el Sátiro ciento treinta y cuatro Que ahí están siempre firmes En el canal A mi tocayo José Luis Franco También un saludo grande Un saludote también También para Pablo Abrazo para ti Al tremendo Bass Headbreaker Un saludo también Para Magdiel Así Así Si dice su nombre Nunca había escuchado Ese nombre Magdiel Reina Coronel De este De allá De De la Ciudad de México Desde allá No veo Hace mucho que no voy A la Ciudad de México Caray Creo que el dos mil diecinueve Fue la última vez que fui Pero espero volver pronto Saludos para ti Saludos para ti Carnalito Magdiel Reina Coronel De la CDMX También para Carlos González Saludo Para Charles Flywheel Que tranza show Que tranza loco Ay hablando de loco Otra vez saludos Para el Pato Loco Que ahí comentó Al cien Carnalito Te mando un saludo Grandote El Pato Loco También para Manuel González Segovia Que siempre está al tanto Ahí del taller Y los videos Y siempre comenta Te mando un abrazo Grandote Para ti Carnalito Y también Por último Para el tremendo Enrique Torres Enrique Torres Hasta el Istmo De Matamoros Puebla Ay no más Para las cocas Desde Puebla Que chula es Puebla Que linda Para su ciudad O creo que su ciudad Se llama Istmo De Matamoros Puebla Bueno raza Esos fueron los saludos En este video Recuerden que los voy Escribiendo Escribiendo Y en cada video Trato de inventar Una tanda de saludos La neta Bueno mil veces Gracias por el El apoyo Pues la neta Que andamos Subiendo Contenidos Subiendo Pues prácticamente El día a día De lo que hacemos Aquí mi carnal Y yo el taller Gracias de nueva cuenta Por el apoyo Gracias por suscribirse Fíjense que La última vez Que revisé Cuantos Vamos suscritos Al canal Neta Me sorprendió Ya pasamos La barrera De los tres mil Tres mil personas Nos la pasamos Cotorreando Aquí en los videos Si la neta Eso está bien Chingón Carnes La neta Ay también Muchas gracias Por el apoyo En los programas De los martes Recuerden que Tenemos el programa El Tortuga Nation Los martes A las 8 de la noche Hora de Baja California Hora del Pacífico 9 horas Hora del Centro del País Así que Esténse al tiro Ahí en mi Facebook Personal Porque ahí les pongo Les anuncio Pues el invitado Si hay invitado Si no hay invitado O el tema Que vamos a tocar Así que Este próximo martes Vamos a tener Un invitado muy especial Para que no se lo pierdan Bueno raza Me despido de ustedes No sin antes decirle Que se la lleven suave Se la lleven leve Y dejen que la vida Fluya Vida de bochero La neta Bueno raza Nos vemos en la próxima Bye